Yo para este 2014 prometo cuidarme más con la comida Para mí me traes unos calamaretti relleno Dulce de leche con brownie, crema tramontana y banana split Y unas rabas Y rabas, acá son las rabas Si queda lechón yo le entro Como despacio, viste yo A diferencia de esas cosas que te propones cuando empieza el año Las hidras siempre, pero siempre es real